y de regreso gente que onda este como pueden ver todavía de noche y técnicamente llevo como 23 días tiempo del juego corriendo cazando y matando lobos venados y cualquier otro animal que se me haya cruzado para aumentar y agarrar mejor pieles como pueden ver vamos a ver aquí rapidito este es el nivel 8 tengo puse puntos en snick armadura arcos también ya puedo poner más puntos acá para hacer mejor armadura nada allí y es todo por el momento me cruce con este vato que hable contigo según ese y se la vamos a partir para atrás para atrás para atrás porque no más tengo arco ahi 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 una rápida que tú ah ahora si veda hoy se la me nega más esta ya está se murió lo maté ya se acabó ese fin lo que te pasa por andarte metiéndote con una flaca rica y... ¡Hola! jojeje que way este que más había visto por aquí cerquitos que estaba interesante vi un brillo por acá no estaba seguro que es, pero normalmente brillos en este juego son malos son cosas muy malas así que Vamos a ver por donde era Donde era ese brillo Y quiero agarrar la altura para poder Para que no me agarre Así que Vamos a ver Daba ese brillo Para acá Ya lo perdí Escala Súbete Pinche mona Spam, spam, ahí está Solamente spameando se puede Ay Era, ahí está el brillo Les dije, brillos normalmente son malos Y Saber de que se trata este Ay Otra flaca Sacó un cuchillo Es que eso normalmente quiere decir Que es malo ¿Qué onda? Mírala Calladitos ¿Qué onda? ¿Dónde vas? Viene acá conmigo La madre ¿Hasta allá? Personalmente sí Ay, güey, no tiene fuego La truja Terminé Este, me ve ¿Y ya? Y se enoja conmigo Y me empieza a atacar Así que yo Le corrí Bueno, pensé que me iba a hacer más Así que No la quise matar Todo Capaz que me sirve para algo después Otra que pensó Pero luego me crucé con esta morra Que empieza a correr para atrás Y empieza a atacar al lobo Y le parte la torre al lobo Y luego se le lanza a la viejita Y ahí están las dos peleando Huesos, huesos Espada Huesos, huesos No sabía cuál ayudar Sí Y a la viejita O a la otra Pero Oro Estoy viendo que la otra No aguanta nada Así que se va Está a punto de morirse La mata la viejita Se me lanza la viejita Y toma Ya Ahí quedó la viejita Un anillo plateado Y ya, ¿verdad? Sí Vamos a ver Era todo Esperando que se haga luz Para poder regresarme a vender Porque pues ahorita Están las tiendas cerradas Pero Como les dije Exploré todo esto Descubrí acá Una casa Castillo Ojaladas Otro pueblo Y acá es donde Según está la misión Acá tengo otra Pero vamos a regresar aquí Viajar rápido Porque pues la neta Ya Ya no hay nada Maté todos los lobos Todos los venados Y ya Después de dos días Estar corriendo en círculos No encontré nada Y no he hablado con la gente Así que Viejita loca Uy Genio Pero ya no es de noche Ahorita está para venderle Todo lo que hice No Saber que vendo Está bien Se me ocurrió algo Que acabo de hacer mal Ni modo Como él dice La próxima Ah Me voy a enseñar Otra cosa Que me pasó Mientras Exploraba ¿Se acuerdan De la Viejita Que encontré Acá en esta casita No me pelaba No me quiso hacer nada Pero Vamos a llegar Conejo Pero no me da piel Así que no sé Si lo mato No Yo creo que no No me da piel Me da una pata De conejo No más Eh Ay Se me cansó Se cansó La flaca Rica Miren pues Como van a ver La flaca Rica Ya no está Digo la flaca Rica La viejita Que estaba aquí Ya no está Ya no está Porque resulta Que Andaba yo Explorando Y Me encontré Una puertita Y pues Fíjense Esto fue Lo que pasó Fucho Ya 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 No 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 Sigo así que eso fue lo que pasó este ya que no está no lo he hecho antes pero ahorita voy a aprovechar de hacerlo voy a robar todo lo que tiene que me sirva y lo uso, me lo tomo lo vendo no sé qué pero parece que ya me puse a robar chiste fue que aquí fue donde lo que encontré y encontré esto mesa cosas mesa para alquimista y según ella esta fue lo que pensó que encontré y leí eso es el gran secreto y para los que vean pausen porque yo no voy a leer cae gordo leer vamos a ver qué más una rata negra pero no la puedo vender así que no para que la agarro lo que sí quiero ver es si puedo usar esta mesa de encantar ya por lo visto lo aprendí y se lo pondré a esto no tengo gemas para encantar así que ni modo no me encantó nada es agua bueno ya que no puedo encantar me quería encantar todo lo que le quita ese mono para poder uno aumentar dos hacer más dinero pero ya que no luego está este vato acá anda dale el de según él nomás encontrando buscando ingredientes pues lárgate pero no se ha ido ya lleva dos días allí para y voy a regresar al pueblo a vender y hablar con el resto a la gente si alcanzo a llegar antes de que se acabe el día porque siempre que veo florecitas me pongo una flecha no me deja bueno pues ¿estos quiénes son? la madre corre corre ay pato patada te fallo no le hizo nada a mi flecha corre ay corre alguien ayuda porfa porfa alguien hace algo pero nadie me ayuda pato patada no no sé qué onda con eso chetos pociones de casualidad la tengo cira si tengo no sé dónde las agarré pero qué méndiga suerte tío había una flecha méndiga flaca quítense ay qué lata le agarré quíste perro cómo dan lata ahí dónde están yo creo que no se pueden subir no no se pueden subir a ver les contaré que recientemente me puse a leer sobre jaladas como estas y por lo visto como godius no por lo visto dicen que esto pasa cuando alguien me ve que robó algo así que eso quiere decir que alguien me vio robar algo por eso cállese está bien quebrado pero me resultó de la forma más fuerte tres contra uno y pues ya ven que las flechas casi no les hacen nada juntas juntas ya porque alguien se encabronó conmigo pa tu patada 60 oros les quito todo ay tengo demasiadas cosas encima así que a la velocidad de la tortuga bueno pues sobreviví lo que me pasa por curioso ¿quién me habrá visto robar? ¿cuándo? ay ya ni sé chiste fue que alguien me vio y ese alguien mandó gente tras mí y no les resultó porque los maté también hay ocasiones donde dicen que si matas a miembro de una familia la familia manda un asesino para profesional según ellos a que te maten ¿qué no viste que metaban como da lata quiero vender vamos a ver es lo que usé ay no más me quedan 5 flechas después de todo eso ah paso patada ah pero ahora tengo 10 de estas está bien ah tenía estas espadas para usar y nunca se me ocurrió usarlas no importa ahora aumente ya vamos a ver que le puedo vender a este que no quiso el otro ahí se hay collares ropa el niño me quedo con él me quedo con eso no más no más porque si es venderlo si verdad pues si invito las flechas así que ya vamos a hablar con el resto de la gente saben que vamos al aquí está dando lata wey vamos acá que se en el hotel está ¡Ah, genio! ¡Pobre vato! ¡Oh, vaya! ¡Oh! Trabajo Matar bandidos ¡Fumores! ¡Achismear! ¡Oh! ¡Aventes Argentino! ¿Qué más chismes? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Ya se me dijiste! ¡También! ¡Qué jaladas! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno ¿Qué puedes vender? ¿Qué le puedo vender yo? No se cocinan los ingredientes para hacer lo que me puse Vamos a ver No, güey, yo estaba allí Ya, no me voy a decir nada Esta morra que voy a decir Ah, lo mismo Ah, lo mismo ¡Oh! Es Ben Camila ¿Quién es Camila? La que estaba en la tienda, ¿no? La morra que me enseñó para dónde ir Vamos a picarle alquimia Eh, vamos a ver Esto más esto Más esto Hace Daño de magia Daño de regeneración de magia Vamos a ver Entonces Esto más esto No Más esto Y esto hace Eh, fortificación de vida Restauración de vida Entonces ¿Qué restauración de vida? ¿Esto con qué? ¿Con este? ¡Oh! Entonces Este con este Restauración de vida Más bien Mira Porque casi no tengo Entonces Este más Este más Este Hace Entonces Este más Este Este Hace Ojo Entonces Ajo Más este Una pluma ¿Dónde agarra? Puedo pues agarra una pluma Y esto Nada Bueno Dice ahí que no Nada Ah, igual Mucho fortificación Reservación de estamina Daños de regeneración de estamina Entonces Este Este Y este Nada Perla Perla Nada 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 Estamina Nada Ah mira que hay más FAYO FAYO Nada Y en actas cosas Nada Ahí se Nada Nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? A ver si cambia el diálogo con... Ya hablé con ese wey. No es cierto. ¿Dónde está el otro wey? Se supone que es un elfo. ¿Quién es esta persona acá atrás? ¿Qué? 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 No lo encuentro... No lo encuentro... Aquí... Esta casa está... Esta casa está abierta... ¿Estás? ¿Estás? ¿Dónde está? Ah... Ah... Dejo su casa abierta... Me robo todo... Lo que puedo usar por lo menos... Como... Como... Pociones... Nada allí... Esto no me sirve... No sé por qué me lleva el arco... Ya tengo uno... Manzanas... Comídalo wey... Todo, todo... A ver si no me cachan y luego mandan más... Qué gente tras mí... Ay... No me quise llevar ese mendigo traste... Me lleva otro mendigo traste... Para dárselo al borrachío... Casi... Qué más... No... No... No me sirve nada... Otro libro... Más vino... Para dárselo al borracho... Tresoros... Una cabeza de trolo... No... No... No me sirve nada... Más vino... Para dárselo al borracho... Tresoros... Una cabeza de trolo... No tengo nada... No tengo el material para encantar... Así que no... No me sirve de nada... ¿Qué fue todo verdad? Ah no era... Cómo me fallo wey... Este serie wey... Eso... También... Eso no... Uy... Vámonos... Bueno... Por lo visto esa es su casa... Pero no está... A ver si la encuentro... Chiquillo... ¿Dónde está el wey? Míralo... Andale... Entréname... Ah mira... Me puede entrenar... Tengo dos mil loros... Me quedé pobre... Pero... Aumente el nivel... Si a ver... El... Ten... Si... Si... Mmm... ¿Qué escojo? Ten esta... A poco... Mmm... Adiós... Hablar con el elfo... El elfo me entrena... El otro pendejo... Nomás me dice... Pendejadas... Así que... Oro... 25... Aparece... ¿Qué? Ajá... Sígueme los buenos... Así que... Necesito... Que agarre... Vamos a ver qué pasó hoy... Agarre la garra... Que es la cosa que voy a hacer... Agarre todas estas... No... 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 Eh... Esta... Menos, menos... Este... Mmm... ¿Qué voy a hacer? Bueno... Voy a... A hacer más dinero... ¿Tien? Nomás tengo 500... Me dice pobre... Hablando de pobre... A ver si puedo vender más... Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué tengo para venderle? Esto... Sí... Y ya... Me dice el güey... Este... Con mi nuevo... Mascota... Es un pet el güey... Este... Bueno... Por momento... Ahí termina esta... Eh... Voy a... Cuando regresemos... Al próximo... Iremos aquí... Y acá... Para... ¿Matar bandidos? No... Está muy lejos... Quién sabe... Bueno... Si por lo menos aquí... A ver qué onda con esto... Este... Pero eso será la próxima... Va... Andale... Como quien dice... A la próxima... Nos veremos... De regreso... Les dije... Que íbamos... Ese pinche escándalo... Güey... Es... Bueno... Al tratar de ignorar... Vamos a ir... A matar... Los... Malos... Básicamente... Donde les dije... La última vez que íbamos a ir... Entonces... Miren... Para acá... A ver cómo me va la neta... Porque no sé si este güey... Está listo... Para lo... Para las aventuras... De la flaca rica... Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Ahí... Viene... Viene entre el güey... Y hay un castillo... Será... Ahí va a ser yo creo... Así que desde ahorita... Nos vamos a poner a... A ninjear... Para que... No... Nos vean... Así... Aumente... Y se me olvidó... De la última vez... Que jugué... Mami... Imaginación... O... Hay alguien ahí... No sé... Pero como les dije... La última vez... Hay luz... Brillo... Y... Normalmente... Brillo... Es... Malo... Brinca... Cos... Jalada... Hay alguien ahí... Sí... Tenga tu patada... Tenga tu patada... No te... Caigas... Por lo visto... Como les dije... Brillo es malo... Y los mate... ¿Dónde ca...? Ay... No cayó tan feo... Ya le quite todo... ¿Dónde vas tú? Acá no me pasa nada... Calladito... 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 Me viste... Estoy escondido todavía... No entiendo... Jajaja... Vamos a ver... Dónde le di... En la oreja... En la oreja... En el cuerno... Ni idea... Pero murió... Y ya... Esto no estaba en el mapa pero... Quise... Pero... Resultó bien... Vamos a ver qué hay aquí... Papas... Zanahorias... Y manzanas... Bueno... Aquí no fue... Vámonos... Más en más arriba... Pulpo... Que se sepa la patada que sea eso... Dinero... Cuchara... Platón... No necesita nada de eso... Vamos a continuar... Leerlero... No tuvo tan mal eso... Lo bueno que es... Que los pude one shotear con... Un... Una flecha... Pero está bien feo el clima... No mamen... No tendrán frío... Y ya llegué... Irán nomás... Luego luego al entrar... Se ve que está alguien ahí arriba... A esconderme... No quiero que me vean... Que si me ven... Le va mal a la flaca rica... Pero si lo quiero matar... Se me fue la oportunidad... Sabe que ya que estamos aquí... Por en vida... Un... Un punto... Donde lo pongo... Necesito... Andale... Aquí está... Hasta el nivel cuarenta... Hasta que tenga cuarenta... Aquí puedo poner otro... Puedo poner... Crítico... Zoom... Zoom... Ahí está... Allí... Así que si no me equivoco... Ahora puedo hacer... Zoom con el botón de bloquear... Vamos a ver... Como ninja gente... Como ninja... Como ninja... Como ninja... La patada... Alguien nos ve... Te vieron wey... No... Iré no más... Tenga tu patado... Tenga tu patado... Monos malos... Oh... Mira... La vuelta para acá... Como ninja... Para que no se den cuenta... Que los estoy matando... Mira ahí está otro... Ahí está otro... Ahí está otro... Banda... Pobrecitos... Están siendo asesinados... Si no se dan cuenta... Ni por qué... Ni cómo... Ah caray... Me falló... A mi generación... Oigo algo... Está otro... Juey... Ay... Se cayó... Van tres... La puerta... ¿Tú qué estás haciendo wey? Yo dando la vuelta... Ancha... Para que no me vea... Ni este... Caminando a media... Méndiga cuadra... ¿Por qué maté? ¿Dónde cayó? Ahí está... Bueno... A la salida... Creo que a la salida... Vámonos... No, vamos a ver qué... Ay... Velocidad de la tortuga... No puede entrenar... Pero puede intercambiar cosas... Vamos a ver... Tú... Cárgate... Eso... Esas dos cosas... Eso... Eso... Y eso... Y... Cárgate... Eso... Eso... Ajo eso... Está cambiándose la ropa... Le pusieron los cuernos... Le pusieron los cuernos... Uy... Te ves bien feo... A ver... El otro lo maté aquí... Se... Ay... Casi me maté esa caída... Lo bueno que no hay gente... Jejeje... Si, si, si... Voy a esperar a que se me recupere... Mientras... Agarro lo que tiraron estos... Al matarlos... Y ya no me voy a tirar otra vez... Porque esa última tirada sí dolió... Y feo... Así que... Vámonos... Y... Esta historia... Continuará... Se acabó ese... Fin... Lo que te pasa por andarte metiéndote... Con una flaca rica... Y... ¡Vuala! Jejeje... Este... Que más había visto por aquí cerquitos... Que estaba interesante... Vi un brillo por acá... No estaba seguro que es... Pero normalmente brillos en este juego... Son malos... Son cosas muy malas... Así que... Vamos a ver por dónde era... Dónde era ese brillo... Y quiero agarrar la altura para poder... Para que no me agarre... Así que... Vamos a ver... Ahí estaba ese brillo... Para acá... Ya lo perdí... Ya lo perdí... Escala... Súbete... Pinche... Como una... Spam... Spam... Ahí está... Solamente spameando se puede... Ay... Era... Ahí está el brillo... Les dije... Brillos normalmente son malos... Y... Sabes de qué se trata este... Je... Ay... Otra flaca... Se con un cuchillo... Es que se lo normalmente quiere decir que es malo... Punta... Mírala... Calladitos... ¿Qué onda? Se dejó... Eh... ¿Dónde vas? Viene acá conmigo... La madre... Y... ¿Hasta allá? Pues... Personalmente sí... Ay... Salí... Cabiné... Este... Me ve... Y ya... Y se enoja conmigo... Es todo... Por el momento... Me crucé con este vato... Que hablé contigo... Mmm... Se va con ese... Y... Se la vamos a partir... Para atrás, para atrás, para atrás... Porque nomás tengo arco... Ay... 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 Más rápido que tú... Ay... Ahora sí... ¿Verdad wey? Esa era la misma maceta... Y ahí está... Se murió... No maté... Ya... Bien... pueden ver es todavía de noche y técnicamente llevo como 23 días tiempo del juego corriendo cazando y matando los lobos venados y cualquier otro animal que se me haya cruzado para aumentar y agarrar mejor pieles pueden ver vamos a ver aquí rapidito este nivel 8 tengo puse puntos en sí que armadura arcos también ya puedo poner más puntos acá para hacer mejor armadura nada allí